Hola, soy Kevin Espinosa Regi, coordinador de la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en el Tecnológico Universitario Pichincha. Prepárense para un emocionante viaje en el que descubrirán cómo marcar la diferencia y proteger vidas. En esta carrera te convertirás en el guardián de la seguridad laboral. Tu misión, planificar, evaluar, controlar y supervisar la seguridad de la empresa, las organizaciones. Imagina tomar decisiones que impactan directamente en la calidad de los servicios y la producción. Imagina prevenir accidentes y enfermedades laborales y cambiar las vidas para mejor. Si estás listo para un camino de desafíos, responsabilidades y satisfacción, la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en el Tecnológico Universitario Pichincha es tu llamado. ¡Listos para salvar vidas!